Atención Perú, ¿cuánto? Ya por chata de Paucará, 100 soles, 100 soles por chata de Paucará Ya pues hermanitos, ya se les han depositado su platita Ya por chata, 100 soles ¡Ya! El juez levanta la bandera blanca, renunciando la partida, van a ir a Atención Perú, Costa, Sierra y Selva Atención, como viene Acobamba, se viene rápidamente arrollando con todo Se viene el comunicado oficial de Chupacá Con pelotero, pelotero de Acobamba Pelotero con comunicado oficial Efectivamente, estamos aquí, siempre pelotero entera Atención Perú, se viene el pelotero Pelotero con solamente dos saltos, se viene pelotero entera Se viene el pelotero de Acobamba Se viene el pelotero con dos tres cuerpos Se viene el pelotero, 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 pelotero Pelotero, pelotero Pelotero, a chachallau y a carajo Ya, atención señores, señores, vuelve a toda la bandera blanca, renunciando la partida, van a ir a Atención Perú, rápidamente se viene la segunda carrera En la categoría pura sangre se viene rápidamente Bajla de Pauquera con Niñan y Niñachay del Incai Efectivamente, la Májica Villalos ya viene trabajando con todo Hasta el momento, si viene para la delantera Atención, Perú, si viene para la delantera Si viene Niñachay, hasta el momento puede pasar todo Atención, Perú, el toque de Marmarillero Atención, la Májica Villalos Mucha atención, Perú Ya si viene para la delantera Atención, la Májica Villalos Si viene para la delantera Atención RRRR RRRRRR RAPIDAMENTE el juez de Arco la Vendera Blanca Y va anunciando la partida, valida Atención, Perú, gracias, amigos, sonidos, Anthony Atención, Costa, Cielo y Cerva De Letún que salta Tarna Ya se viene RRRR RAPIDAMENTE la tercera cuara Y la segunda ronda En la categoría Se viene Solterita, Solterita Si hay mucha hipamba Con Luchadora de Cangallo Y a Cuchumapa Efectivamente, la Májica Villalos Arrollando por la delantera Con solamente un cuerpo puede pasar todo Se viene Soñadora Soñadora, soñadora de Cangallo, soñadora, soñadora. Hay a Cuchumanta, Pampa Cangallo, tierra de los valientes Morochuco. Atención Perú, no vale para variar, puede pasar todo el día hoy. Mucha atención, Tampa y Cabello, ya se viene por la delantera. Si viene Samo, mucha atención Perú, si viene por la delantera. Atención Tampa y Cabello, mucha atención Perú. ¡Samo! ¡Samo, machi, todo el mundo para la ciencia, se clasifica en casco verde! ¡Samo! ¡Samo, paparurti, la validad! ¡Atención Perú, se viene rápidamente la sexta carrera! La sexta carrera, la segunda ronda, la categoría Pura Sangre. ¡Se viene rápidamente la chata, 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 chata! ¡Chata de Pauquera con Tuco, 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 Tuco! ¡Tuco de Pauquera! ¡Efectivamente, ya se viene por la delantera, lo llevando con todo! ¡Atención Perú, se viene Chata! ¡Chata, chata, atención Perú! ¡Mucha atención, Tampa y Cabello! ¡Sigue por la delantera, Chata! ¡Chata, Chata, 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 Chata! ¡Qué tal, chataza, carajo, como la chata Diana! ¡Atención Perú, atención, Costa, Sierra y Selva! ¡Se viene el... ¡No se mira! ¡Rápidamente! ¡Carrera, carrera, pendiente! ¡Se viene Solitaria Ligay con Pincel de Chupaca! ¡Pincel de Chupaca con Solitaria! ¡Efectivamente, la Maica Villarilla viene apoyando con todo! ¡Atención Perú! ¡Se viene Solitaria, está el momento de la zona de los puertos! ¡Se viene Solitaria Ligay! ¡Solitaria contra el gato! ¡Solitaria, Solitaria, Solitaria! ¡SOLITARIA! ¡Chacharia, Oya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vienen! ¡Venemos la mano delantera! ¡Ninguita! 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 ¡Cajinita! 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 Millasagre... ¡Ingeniero!